Supongamos ahora que Marie desea ver cómo es el objeto TeamList. Y como no le agrada el color del título, lo modifica. Poniéndolo de color rojo. Salva estos cambios. Pero luego decide también modificar, por ejemplo, el tipo de letra. Y vuelve a salvar estos cambios. Pero finalmente Marie decide no realizar ninguno de estos cambios. Y desea volver al estado original del objeto desde la última sincronización exitosa con el server. ¿Qué deberá hacer? Lo que deberá realizar es una operación de Revert. Consiste en la posibilidad de deshacer todos los cambios realizados sobre un objeto desde la última sincronización exitosa con el server. En definitiva, esto significa hacer que un objeto que aparece en la lista de los objetos Ready for Commit deje de estarlo. Esta opción aparece disponible dentro del diálogo Team Development haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre el objeto desde la lista Ready for Commit. Esta acción setea como activa la versión correspondiente del objeto sin que se pierda absolutamente nada de la historia del objeto. Vamos a verlo. Sabemos que GeneXus guarda un histórico de cada objeto. Cada vez que realizamos algún cambio y salvamos un objeto, se genera una entrada en dicho histórico. Para esto, si estamos posicionados en nuestro Web Panel Team List, si hacemos clic con el botón derecho del mouse, seleccionamos la opción History. Vemos todas las entradas en este histórico, que son copias de solo lectura, copias read-only. La versión activa de nuestro objeto Team List es la que se encuentra seleccionada y si hacemos doble clic, podemos visualizarla. Vamos entonces a Knowledge Manager, Team Development. Vemos la lista de los objetos Ready for Commit, ¿verdad? Este es un objeto que ha sufrido cambios, pero si hacemos clic con el botón derecho del mouse y seleccionamos la opción Revert, contestamos que sí y el objeto deja de pertenecer a esta lista de los objetos Ready for Commit. Si consultamos nuevamente el histórico de nuestro Web Panel Team List, vemos que no se ha perdido ninguna entrada de este histórico y que la versión activa corresponde a la del estado del objeto luego de la última sincronización exitosa con el server. ¡Gracias! ¡Gracias!